...de apuestas deportivas hasta ese fabuloso casino disponible las 24 horas del día donde encontraréis nuestros clásicos, ruleta, póker, blackjack y más de 300 slots para todos los gustos y de todas las temáticas. ¿Queréis disfrutar de todo esto y mucho más? Pues os tendréis que registrar. Desde cualquier plataforma, móvil, ordenador o tablet accedéis a nuestra web sportium.es Si lo hacéis desde ordenador tenéis que buscar en la parte superior de nuestra página principal un botón verde donde pone Regístrate. ¿Qué lo hacéis desde móvil o tablet? Vais al apartado superior izquierdo y también clicáis donde pone Regístrate. Os aparecerá un sencillo formulario que debéis de rellenar completo con todos vuestros datos tal cual aparecen en vuestro DNI y siempre y cuando tengáis 18 años o más. Y una vez completado ya estaréis listos y preparados para jugar con nosotros. Os recuerdo también nuestras redes sociales por si todavía no nos seguís. Nos podréis encontrar tanto Twitter como Instagram por LiveCasino para BajaTV y en Facebook como LiveCasino para BajaTV y en Facebook como LiveCasino para nuestro bingo. A ver qué tal, como veis es una slot muy peculiar, no es la típica slot bar. Así que vamos a visitar botón de info a ver qué nos cuenta. Vamos ahí, reglas del juego y aquí tenemos nuestras reglas de juego estándar. Este juego está basado en el bingo. Jugamos con, se sacan 30 bolas de 60 y tenemos 4 cartones con 15 números cada uno que tenemos que ir acertando nuestras combinaciones. Justo arriba de la pantalla nos salen las combinaciones que tendríamos que ir consiguiendo. Aquí tenemos nuestra bola extra que de vez en cuando nos puede dejar una bola extra. Lo único que tendríamos que pagar un precio adicional por esta bola y nosotros ya decidimos si nos conviene o no según las combinaciones que tengamos. Vale, pasamos de página y aquí ya nos explica nuestros minijuegos. Aquí tendríamos el bonus 1 que le tendríamos que pegar a la piñata y nos iría dando premios hasta que se rompiera. Pasamos al siguiente y aquí tendríamos nuestras notas musicales. Vamos seleccionando nuestra nota musical hasta que las seleccionemos todas o nos ponga directamente Ace It, que ya quiere decir que ha acabado el juego. Y aquí tendríamos que seleccionar uno de nuestros mariachis, todos tienen premio. Así que a ver si tenemos suerte y vemos alguna de estas funciones especiales. Vamos al juego y vamos a pedir que nos salgan nuestras combinaciones. Como veis justo en la parte de arriba de la pantalla nos saldrían. Aquí tenéis las cuatro primeras donde pone Bingo, Bonus 1, Bonus 2, Bonus 3 que estas combinaciones serían las que tendríamos que conseguir para optar a esos minijuegos. Y luego más adelante pues veis con sus premios respectivos. Si conseguimos que nos salgan así. Así que vamos a ello, a ver si tenemos suerte y nos ha salido una línea. Muy bien. Ya hemos cogido premio por ahí. A ver si nos sale el 32, como veis va saliendo marcado en naranja y nos pone a qué línea pertenecería. Y por poco. A ver si nos deja una bolita extra y vamos complementando estas combinaciones. A ver, a ver. Nos va sacando nuestros 30 números. Oye, muy bien. Hemos cogido la de 1,50. Perfecto. A ver. Oye, qué bien. 250. Súper bien, ¿no? Hemos cogido la tercera combinación. A ver. 20,40. No, ¿verdad? O sí. Es demasiado. Yo creo que es demasiado por una bolita. Nos podrían tocar 250 euros si nos sale el 7. Pero claro, la bola nos costaría 20,40. No sé, equipo. Le decimos que no, ¿verdad? Es demasiado. Sí. Vamos a decirle que no. Vamos a ser prudentes. Que a lo mejor tenemos suerte y nos sale ahora. Oye. Cuando yo lo sienta, lo hacemos. Me quieren dejar a mí el marrón para luego... Ah, ha sido tu culpa. No eras la bruja, me dice. La bruja de la magia blanca, sí. A ver si tenemos más suerte con estos cuatro cartones nuevos. Ese 22, a ver si nos sale. 22, 14, 47. A ver, a ver, a ver. Casi. Bueno, no pasa nada. Seguimos. A ver si conseguimos algún cartón premiado. Aquí la gracia sería gritar también cuando tenemos, ¿no? Línea, bingo. Aunque estéis solos en casa, pero así es más emocionante. Vais gritando, ¡ay, línea! Yo la primera vez que fui a un bingo, canté la línea tres veces. La gente ya me miraba más. No lo entendía, que solo se cantaba una vez. Bola extra. Ahora sí que la cogemos. 1,60. Ahora sí. Y muy bien, ese 28. Vamos a seguir. Cogemos esa bola extra. 52. Cogemos otra. Sí, vamos a coger otra. Venga, la última ya. A ver si... Muy bien. Lo teníamos también. Una más, venga, sí, una más. Que ya está subiendo el precio. Ya va por 3,90. 60. Y nos faltaría que nos saliera o un 15, o un 1, o un 31. La verdad que el 1 nos interesa. Vamos a ver si nos sale el 1. Y no, bueno, no pasa nada. Vamos a por otros cartones, ¿no, equipo? Dejamos aquí nuestra bola extra, que ya bastante bien está. Vamos con nuestras 30 bolas de nuevo. A ver si tenemos suerte. El 41. Genial. A ver si nos sale el 34. Y hacemos una combinación más. Vamos a pedir el 34. Venga, con esa bola extra de 2 euros. Bueno, el 19. Y vamos a pedir una más. Venga, va, equipo. Una más y ya. Que me vicio yo a esto de las bolas. Muy bien. Oye, una línea de combinación. Perfecto. 1,50. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos de cartones ya o seguimos pidiendo bolas extras? Lo que vosotros me digáis, equipo. Yo pediría una más, ¿eh? Vale. Y creo que no, creo que no se escucho, equipo. Ahora. Sí. A ver si nos sale el 34. Vale, vamos a pedirla. La última. Venga, va. 34, 34. Sal 34. Y nos la ha escuchado con el 4, pero le ha faltado el 3 por ahí, ¿eh? Sí, vamos a por la siguiente, ¿no? Vamos a por 4 cartones más. Venga. Vamos a por 4 cartones más. A ver si con estos 4 tenemos suerte. Y conseguimos ver algún minijuego. Que oye, son muy divertidos, la verdad. Por lo menos el primero a mí me gusta bastante. El de la piñata. ¿Vosotros, equipo, alguna vez habéis jugado con alguna piñata en algún cumple? ¿O eso no era de vuestra quinta? Sí, ¿verdad? Las de tirar la cuerda, ¿verdad? Que a mí siempre me hubiera gustado una de esas como salen en la tele con... Que le pegas, pero no. En mi casa no... No, yo creo que como somos tan burros no se fían de nosotros. Miren esto. A ver si tenemos alguna combinación aquí. Vamos a ver el 56. Muy bien, que lo necesitábamos. Y vamos con esta también. Venga, que está a 0,20, está baratita, así que la pedimos. 42, perfecto. A ver si nos saca... Bueno, los tenemos todos iguales. Nos da igual que nos saque el 1, el 59 o el 48. O el 34. Ah, no, el 34 es verdad que nos deja 5 euros, si sale. Vamos a pedir ese 34. Y bueno... 28. Una más, que están baratitas. Venga, va. Y 39. Venga, que el 34 está ahí, 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 a punto. 44. Venga, 10 menos, va. Pedimos una más. El 3. Y vamos a pedir otra, venga, así. Y el 14. Muy bien. ¿Veis? Había que pedir porque así tenemos nuestra línea de combinación premiada. Genial. Muy bien. ¿Vamos a por 4 cartones más? No, ya les pedimos aquí, ¿verdad? Muy bien. Pues despedimos aquí a nuestros mariachis, que nos lo hemos pasado muy bien con ellos, la verdad. Y vamos a ir con Pantry Plunders. A ver qué tal se portan nuestros ratoncitos. Aquí tenemos nuestra intro. Vemos a nuestros 3 ratoncitos. Míralos ellos ahí picoteando, ¿eh? Tan a gusto. Y aquí viene la dueña de la tienda que los pilla infragantis. ¿Qué les hará? A ver si se podrán escapar. Mira, mira cómo se escapan, ¿eh? Son muy ingeniosos nuestros ratoncitos. Ahí suben por el jamón. Qué buena pinta tiene este jamón, ¿eh? Y mira cómo corren, cómo corren. ¡Hala! ¿Habéis visto? Por lista. Sí, sí, la están liando partísima. Y aquí los tenemos Pantry Plunder. Muy bien. Pues vamos a ver nuestra slot, que trae muchas cositas, ya veréis. Visitamos botón de info. Aquí tenemos los pagos, que tendríamos nuestros símbolos, con sus premios de mayor a menor. Un poquito más abajo tenemos nuestro símbolo queso. Que si un símbolo queso cae junto a un ratón, el ratón se convertirá en un símbolo cheese wheel. Todos los símbolos cheese wheel que se vieran a... A ver, espera un momentito. Sí, es que sale como muy pequeñito. Que se veían anteriormente conectados con él en una línea horizontal se conectan. Y se convierten en cheese wheel cuando el ratón lo toca. Aquí tenemos nuestro símbolo wild, que si no cae ningún otro símbolo de queso junto a los símbolos stick cheese, se extiende y se eliminarán. Pero nos puede dejar más premios, justo los que estaban debajo nos deja otro premio. Vamos bajando y aquí tenemos nuestros bonus especiales. Nos explica qué nos tiene que salir para ir a por nuestros minijuegos. Aquí necesitaríamos, por ejemplo, en el primero que nos salgan tres quesos en línea horizontal. En el segundo, para que nos active la función de la tendera, nos tendrían que salir dos quesitos y el cuchillo. En el tercero nos tendrían que salir tres quesitos y la maza. Y aquí nos activaría nuestro minijuego de machacar al ratón. Luego te narijamos.